¿Por qué me invito a cortar una torta? Corte 1 y acá aproximadamente el corte 2 ¿Vean ese? Se ve bastante bien Y es de acá Y tienen el corte 1, lo pueden ver por ambos lados Y el corte 2 ¿Vean ese? ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué es? Esto es un cerebro Ah, lo sacaste, tenía el núcleo caudado Claro, debiera estar ahí No sé si está bien o lo puedo ver ¿Este es la peor? Igual tengo la peor Eso sí Se ve muy bien Sí, la peor, qué bacán Oh, la peor ¿Está igual? El profe dijo una cosa así como súper obvia Ahí está el septum pelucidum Porque estos son los ventrículos laterales Y mira, ahí se ve ¡Oh, de veras! ¡Oh, qué emoción! ¡Muestra nueva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto era... ¿Cómo se llamaba esto? Esto es cuerpo calloso La... La cápsula interna La cápsula interna La cápsula interna Cápsula interna Cápsula interna Sí Los pedúnculos ópticos Este es el... Y ahora te cao de la biometra No me voy a tener Cuerpo calloso Y abajo el fornix Y abajo... Fornix 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 Y... Eso será... El... Núcleo caudado ¿Cómo se llamaba el leukemico? Pues debiera estar más adelante el núcleo caudado Sí Y después atrás el hipocampo Pero ahí debería estar el... El núcleo caudado ¿Y el viso? Ahí sí Bueno, por eso no vamos a ver por qué Debería ser eso de ahí entonces Núcleo caudado No... ¿Quién es? ¿Quién es ese? No, ese no Ah, ese no Lo de salve tanto Lo de salve tanto Lo de salve tanto Oh, ahí se ve brígido El septum Pero va así Oh, qué heavy Ahí se ve brígido ¿Qué cosa? El septum pelúcido Oh... Sí Ahí se ve que son dos Ya, entonces Fornix Cuerpo calloso Cápsula interna Cápsula interna Cápsula interna Y... Acá Acá está el acueducto ¿Eso? Cápsula interna Cápsula interna Cápsula interna Cápsula interna Pero esa altura todavía Hay tercero Tengo las dos pruebas en marcha Ahí como que... ¿Piensas? Sí Sí, porque ahí tiene... Es un hoyo gigante Sí, ahí en Pai No hay nada Entonces, ¿y ahí cómo es la puerta donde está conectando el... Claro, sí, es que es la línea ¿Difo que acá no está? Yo pensé que estaba como por atrás Y la ventura va debajo de... Va como en esa cosita Ay, me he enredado Espérate, se supone que aquí va... Hacia acá va el cuarto Es ahí, ¿no? Entonces... Ahí está, ¿poh? ¿Está bien? Ahí sale Ah... ¿Dónde sale? ¿Es como para arriba? Sí, es como doblado Ah... Cala Qué jeo Qué lindo Está muy bonito Ahora sí vamos a pasar a anatomía, eh Ya, ¿qué más? El uno se ve... Ah, y la colita Es que ese se paró Pero... Ah, ya, pero ahí también... El acueducto y debiera dar hacia... Hacia acá El cuarto Hacia el cuarto Pero el cuarto no lo vamos a ver No, pues porque está el... Habría que cortarlo por el medio Sí No, y ahí ya es como... Ya se desmembraría completamente Ya, y ahí en el típulo lateral Típulo lateral Típulo lateral Pero es más o menos así como... Sí, eso Ah, ya, pero... ¿Qué había que ver en el que iba? Hay una cálcula externa por ahí, ¿no? Nos dijo el profe que era... Por ahí Gracias, gracias